Partida, sale mal, que alianza, pero corre mucho el Niño al Yankees con Didi Grigorios El shortstop no puede perder, Alexander Bohart queda atrás, pero Didi, 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 Didi Grigorios Corre mucho, Ritter's Cop, 2 de November ¿Te cuida Bromber, suá? Si, suá, es un Bromber, suá Pero no da nada, 2 de November, morgan y seña, aquí, en el Princess Casino En el Princess Port and Race Book, brother, Omar Abira Loco Y te regalas $500 Yo tengo el Deky Derby, tengo el Triple Crown, y tengo el Breeders Creep Un chiquitito de los más famosos que te ocurren en América, 2 de November ahora Si me pasa, ya ahora aquí, tengo el 2 de November, morgan y seña, Mention Possible Entonces, el Tour Caballo con Bunga Entonces, el Caballo no sale, no da nada Te regalas en el Tombola, 2 de November, en el British Club Entonces, aquí en el Princess Race Sportsbook En el edificio de Sunscape Hotel Pasa aquí, nana, botas con Bunga con Bunga Entonces, el Caballo perdido, vamos a verlo Vamos a verlo, vamos a tener el Tombola, vamos a tener el Tombola 12 de November, Omar Abira Loco, $500 Correcto They move into the far turn with Mendelssohn, McKinsey, West Coast And now, Encelerick makes it four across the track As they roll the far turn No hay tipo de wager que vos haces Tienes que den caballo Cuenta de $20 o más De momento, eh, no estaba tan un winning ticket Cuenta de $500 en el momento Cuenta de dos, no se que le pide tombola Entonces, bueno, vamos a tener el papel Ah, a mí te saqué, a mí te saqué, mamá Correcto, a vos me saqué Partida No puede perder, a este no le gana nadie Y ya está en el estrés Y se aceleró Y en el interior De Mendelssohn, Thunderstow Omar, déjame contarme un poco ¿Cómo estás? A mi Brito es que yo estoy corriendo a Santa Anita Parque Ahora, empecé a verlo De una región, donde yo, a mi geneta y nada me viene a Venezuela Ahora que yo tengo Hopi Yucarsou con un béisbol De una región Y el mío es béisbolista de Yucarsou Entonces, en América Yo tengo Hopi y geneta y venezolano Que está corriendo que va a América Eseita cambia y juega Correcto Yo tengo que hacer un estudio tremendo Porque, depende de los jinetes, depende de los caballos Depende de los caballos, depende de los caballos Porque ahora, ¿no? Ahora, ¿no? No me dicen que me dicen Que es fácil para seleccionar un caballos Es un desafío Que me dicen Por eso me dicen Para poner un racing form Y me mando para el estudio Como están los caballos Si es un tarjeto Si es un tarjeto, me hacen los caballos Me hacen los caballos Para todo el mundo ¿Qué es lo que pasa? Hemos llegado a la 8-pola. Yoshida Axelrod. Ganavera se cerró en el lato. Es una combinación entre los hombres y los hombres. Los hombres y los hombres y los hombres. Los hombres y los hombres. Los hombres y los hombres. Pero si es cierto, los hombres. No. 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 No se nota. No, no. Me gusta la 4-pola. Pero no. финale rápida. ver punto. Hablutar f booTI. Esp터� rằng tú. Hemos vencido o trábamos. Vi en la clave. No, no. No, no. ElIA una pilota es de 100 dólares. Se bullyse de 100 dólares. La coda es de 60. Me encantaensar el toreo de nuestra P 없as. Tehearted. Gracias por ver el poquito. Todo el que vieni a un poco. Vamos a ir. Para poder ganar dos días a ver, ¿no? Turbo Bonham, perdí. Especialmente para Jamie Plata. Especialmente para Banana. Especialmente para Chiqui. Turbo Bonham, perdí. Papawivi. Tierra de Bobón. Tómbola, 12 de novembro. Vamos a tomar Tony Castro. Saca el ganador. Aquí en Princess Race Sportsbook, baby. Estamos, ¿eh, Omar? ¿Qué, Omar? Ahora es Mandungu. Ahora es Mandungu. Esturdi, a Limonada, por nada. Van a ganar de gana vera y Yoshida en la larga de lado. Están llegando a la rueda y el aceleró con la Breeders Cap Classic por John Shetford. Vamos a ganar placa. Vamos a ganar el chute. ¡Partida! La garga es bastante malo para Margan, pero corre mucho. Son Toni Castro, jóvenes y entren en la recta final, no puede perder, Breed&Scrap, Amigo Omar, $500, Botequer de Vega, estamos, 2 de novembro, ¿está bien? Dur, dur, pedre en pan, pedre en pan. Para la buega de béisbol, para la buega de fútbol, para la buega de boxeo, para la buega de deporte, Gamber responsable, pero para qué con los del 100 de los sacos, con este doble love, vamos a tener una rima manera responsable aquí en la Princess Rays Sportsbook, ¡Dengan difícil! ¿Y si usted está en el hotel? ¿Quién está en el hotel? ¡Babe, bienvenido!